Tomamos la decisión de denunciar en este acto la construcción de un acueducto de Piedra Buena a Puerto Santuriano. Con fondos propios, con recursos propios, con aporte de tesoro y juntos, entre todos, proyectemos una provincia que pueda garantizar educación, producción y trabajo. Gracias, feliz día al pueblo de San Julián.